Contra Toluca, horario, canal de transmisión, como y donde ver el clausura 2023 de la Liga MX. El calendario regular del clausura 2023 llega a su etapa más crítica y para esta fecha 14 Puebla y Toluca se encuentran para uno de los duelos que en el papel pintan más atractivos, ya que ambos pelean por lugares en la fase final. Actualmente los diablos son los sublíderes de la competencia. La franja regresa a casa, lugar donde la última vez que se paró no le fue nada bien, ya que fueron goleados por el Atlas. Sin embargo, en su último encuentro fueron mejores que Juárez y sumaron tres puntos en la frontera. Mientras tanto, los mexiquenses son uno de los mejores equipos de la campaña. Aunque el liderato parece misión imposible, ya que Monterrey tiene nueve puntos de ventaja, los choriceros buscarán acomodarse en el segundo sitio, lugar que pelean en una batalla parejera con León. Cuando se jugará el Puebla vs. Toluca, jornada 14, Liga MX. El duelo entre los de la Angelópolis y los Escarlatas está programado para este viernes 7 de abril en punto de las 19 horas en el Estadio Cuauhtémoc, porque Canal se transmitirá el duelo entre la Franja y los Diablos Rojos. Este encuentro será llevado por Azteca 7, primer encuentro del viernes botanero, el cual se ha convertido en una tradición de dicha televisora. Puebla y Toluca serán los encargados de inaugurar la fecha 14 del clausura 2023 y el partido entre Camoteros y Diablos Rojos. Lo podrás disfrutar por ESPI en Star Plus. El conjunto dirigido por Ignacio Ambriz visitará el Cuauhtémoc con el objetivo de mantener su buen paso en la Liga MX, pero la Franja no será un rival sencillo con el Escuadrón Poblano presumiendo de tres victorias en sus últimos cuatro partidos. Después de una racha de tres derrotas consecutivas, Puebla volvió a la senda del triunfo con una contundente victoria sobre Pumas por 2 a 4 en el Olímpico Universitario. Una semana después, la Franja venció a Chivas en el Cuauhtémoc por 1 a 0 y el pasado fin de semana derrotó por 2 a 0 al FC Juárez. La única derrota de los Camoteros en marzo fue ante Atlas por 4 a 0. La plantilla de Eduardo Arce está en el lugar 9 de la clasificación general con 16 unidades y están a 8 puntos del América, equipo que, por el momento, tiene el último boleto directo a la liguilla del clausura 2023. Por su parte, Toluca se ha posicionado como uno de los mejores equipos en la presente temporada del Campeonato Mexicano. La escuadra escarlata solo ha perdido uno de sus últimos ocho partidos y presume de seis triunfos entre el 12 de febrero y 2 de abril.